bienvenido a la derecha con esteban hernández si quieres tener información actualizada en materia migratoria te recomiendo que llamas al abogado john de la vega donde la vega es un abogado venezolano americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los eeuu así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria te recomiendo que llamas al abogado john de la vega al teléfono que se encuentra en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla bueno ya inicia oficialmente por así decirlo la carrera presidencial en los eeuu recordemos que el expresidente donald trump ya el año pasado había anunciado de manera oficial que iba a buscar una reelección en las elecciones que se tienen pautadas para el año 2024 evidentemente bueno puede hacer esto porque él no completó su periodo presidencial y es una de las pocas veces en donde un candidato que pierde no para la ojo y hay gente que dice que es por fraude gente que dice que fue porque la gente lo rechazó independientemente no es común que un presidente que haya salido del poder y que no lo hayan elegido para el cargo bueno evidentemente trate de buscar esa posición pero resulta que ya también de manera oficial porque son cuestiones que en el fondo ya se sabían pero no se habían anunciado surge la primera contrincante en contra de donald trump para las primarias republicanas y por supuesto me refiero a quien fue no solamente gobernadora sino además bajo la administración de donald trump fue la embajadora de los eeuu ante la organización de naciones unidas se trata de nikki hayley que bueno a través de una publicidad que preparó para redes sociales la pueden conseguir allí el vídeo realmente independientemente de lo que piensen de su candidatura el vídeo está muy bien hecho y habla de lo que ya logró como gobernadora de lo que son sus sus inicios por así decirlo o incluso su lo que es su background tanto a nivel de raza bueno como lo que logró de dónde viene básicamente es parte también de lo que dice en esta en esta campaña no en este inicio de campaña y bueno coloca entonces a donald trump ya a tener que enfrentarse con ella se espera que efectivamente quien fue también su secretario de estado michael pero eventualmente anuncia su candidatura eso se ve mucho en el comportamiento lo que están haciendo en estos momentos se espera que el gobernador de la florida ronde santi también eventualmente anuncie la candidatura pero bueno por los momentos nada más donald trump y nikki hayley han sido las personas que han dicho que quieren buscar la presidencia del país por el partido republicano hasta los momentos las encuestadoras le dan al expresidente alrededor de un cuarenta y tanto por ciento de apoyo al gobernador de florida entre un 20 a un 30 por ciento nikki hayley normalmente está muy baja la verdad rondando creo que lo más que le visto en alguna encuestadora fue 18 por ciento creo que lo normal es más bien que esté como en un 2 o un 3 por ciento y bueno los otros candidatos también andan rondando alrededor de esas de esas cifras lo interesante acá es que el expresidente donald trump esta sería su tercera campaña presidencial además que fue el primero que lo anunció además que ya tiene también todo el el reconocimiento no por lo menos a nivel de quién es todos en los eeuu evidentemente saben quién ahora el tron no creo que suceda lo mismo por nikki hayley no creo que suceda lo mismo con el propio ronde santi entonces bueno cuando anuncian su campaña ya las cosas pueden ir moviéndose ronde santi tiene esas cifras que le dije entró un 20 a un 30 y ni siquiera ha anunciado de manera oficial que tiene pensado correr para la presidencia otra cuestión es que antes de que nikki hayley anunciara hiciera este anuncio lo que lo hizo el día de hoy el propio donald trump dijo lánzate o sea hazlo corre por favor para la presidencia de los eeuu no tengas principios y le dice que no tenga principios porque nikki hayley hace uno o dos años había dicho que si donald trump era candidato a la presidencia ella no iba siquiera a considerar lanzarse para este cargo entonces no está cumpliendo con su palabra eso evidentemente es una crítica que me imagino se la irán a sacar en los debates no igual típico de los políticos que hablan cuestiones sin tener que sin sentido o sea no tenía por qué mentir podía decir mira no he tomado una decisión hasta los momentos pero no había decidido decir en ese momento que no iba a lanzarse a la presidencia y bueno hoy en día lo está haciendo y hago también un llamado de atención por lo siguiente muchos en el ala republicana no todos pero muchos si consideran que donald trump es una amenaza para las instrucciones del país para la república y que se yo probablemente ni que él esté en esa en esa lista porque ella de hecho abandonó la administración antes de que llegara a su fin pero si lo consideran de esa manera entonces porque no dejan el ego a un lado y se suman a la persona que hasta los momentos es la que en teoría le pudiera ganar ojo todos tienen derecho a lanzarse todos tienen derecho a cumplir con sus aspiraciones políticas pero bueno si consideras que somos una amenaza lo lógico sería que hicieras todos tus esfuerzos para evitar que él ganara más primarias y mientras más candidatos haya más beneficiado va a salir donald trump porque él va a tener su base sólida que me imagino yo que debe estar rondando en un 20 o 30% también mientras que el voto anti trump lo que ojo ha venido creciendo esto esto son cuestiones que se han notado no pero el voto anti trump dentro del partido republicano se va a dividir entre los otros candidatos un poquito de para demostrar la hipocresía algunos políticos si es que realmente lo considera una amenaza y si no lo considera una amenaza entonces para que lo dice nuevamente cuestionamientos que yo creo que es bueno hacerlos cada tanto no a los políticos de todas partes como todos los días también tenemos las payasadas políticas y me voy a algo que a mi juicio es bastante grave y bueno lo colocó en payasada porque es el nombre del segmento pero de ser así digo de ser así porque no estoy seguro si es un troll o si es una cuenta verdadera yo le revisé el perfil y me parece que si es una cuenta de verdad no pero me parece bastante grave fíjense lo que dice este señor miguel no y él dice acá que es profesor de primaria hoy lleva clases el típico niño rancio de padres boxe mitas occidentales que votan a box el partido de derecha de españa llevaba una camisa de ralph loren le pregunté si sabía que con lo que me cuesta esa camisa había familias que se alimentaban todo un mes la vergüenza que sintió en su cara fue mi regocio repito no sé si es un troll no sé si es una cuenta falsa me metí y no me dio indicios de eso quizás no sea y bueno es un muy buen troll pero en caso de que no lo sea este tipo de cuestiones se han pasado y han pasado a nivel mundial no solamente en españa sería este caso sino acá en los mismos eeuu en donde se utiliza justamente las instituciones educativas para doctrinar incluso niños en este caso de ser cierto repito estamos hablando de primaria porque es lo que él tiene ahí en su perfil qué edad puede tener ese niño al que no están intentando de esa manera no y que sencillamente sus padres bueno se pueden dar el lujo por así decirlo de darle cuestiones de marca no de calidad a sus niños está bien que tengan que tengan hijos para que no pasen trabajo acá en este mundo de hecho los responsables sería no tener hijos al menos que le puedas dar cierto nivel o cierto estándar de vida y bueno lamentablemente en la izquierda eso como que no es la moda la izquierda la moda es más bien mientras peor esté posicionado económicamente y emocionalmente y en tu estándar de vida entonces ten más hijos lamentablemente a eso es a lo que se ha llegado pero bueno es grave es grave lo que está pasando en el sistema educativo a nivel mundial y esperemos que realmente se tenga la fuerza no y los recursos necesarios para darle un giro a estado entrenamiento que ha venido sucediendo de manera sistemática en los sistemas educativos alrededor del mundo y como todos los martes tenemos ir a la derecha y me vengo nuevamente a los eeuu el que ha estado siguiendo las noticias no se habrá dado cuenta de que han venido sucediendo cuestiones bastante graves y lamentables y es que en los últimos diez días repito en los últimos diez días este se han descarrilado tres trenes tres trenes y en lo que va de año más de una docena allí me imagino yo que se harán las investigaciones correspondientes para ver quién es responsable de esto en donde qué pasó con los recursos para el mantenimiento qué pasó con el tema de seguridad creo que en algunos incluso ha sido choques de trenes como tal pero bueno me va a enfocar en las que han sucedido en los últimos diez días no y en la respuesta del secretario de transporte acá de los eeuu para que vean en donde tienen las prioridades estos individuos que lamentablemente en el tema ideológico y en el tema este de la que bueno algunos dicen que es algo que no existe la batalla cultural no pero efectivamente cuando vean este tipo de declaraciones se demuestra que es mucho más importante prestarle atención a esos temas que realmente a la crisis que se está viviendo entonces bueno vamos con los descarrilamientos en uno sucedió en las en el estado de carolina del sur ahí está bueno tienen un vídeo de una cuestión repito no se sabe qué pasó esto fue el día de ayer por ciento que se estaba desarrollando otro descargamiento que hubo acá se los dejo en texas houston texas bueno acá pueden ver las imágenes de me le quito audio para que no los moleste para acá pueden ver las imágenes bastante graves de lo que fue este accidente a las autoridades haciendo el trabajo que les corresponde no responder precisamente ante este tipo de emergencias no sé si fue en este fue en otro en donde hubo 18 muertos pero el hecho es que evidentemente muertos heridos afectados y el más grave de todos que me imagino es el que han visto más en las noticias fue uno que ocurrió en ojalá y ha sido el más grave de todos porque parte de lo que ha quedado en el ambiente es una contaminación bueno de algunos químicos no creo que hasta el agua contaminado por cierto y alrededor de cinco millones de personas dependen del agua contaminada estamos hablando de cuestiones que son mortales para para el ser humano y bueno en el ambiente también ha quedado de hecho han evacuado de emergencia porque precisamente representa un riesgo que la gente esté alrededor de bueno de estos químicos que quedaron en el aire entonces es una situación que se ha venido desarrollando repito no sé cuáles son los motivos no sé si es por negligencia de algún tipo por falta de mantenimiento por corrupción lo que sea pero lo que llama la atención en todo esto es que el secretario de transporte que es pitt burgets no que él por cierto viene de ser alcalde antes de tener este este cargo viene de ser alcalde se pronunció por primera vez respecto a lo que ocurrió en los años el día de ayer no el día de hoy lo que fue ayer hubo y esto es algo que ya viene pasando por varios días que se denunció en todos los medios de comunicación que los propios republicanos evidentemente lo han utilizado para cuestiones políticas porque bueno ese es su trabajo no y han estado precisamente denunciando y exigiendo este que se tomen acciones algún tipo y el señor burgets recién es que manda un tweet no como que hablando del tema como que bueno si existe y estamos haciendo lo necesario y los esfuerzos y qué sé yo pero el mismo día de hoy estaba frente a una audiencia porque bueno estaba teniendo una especie de conferencia de ahí hablándole a un público y entonces no mencionó en la conferencia lo repito fue un tuit que mandó con el tema de ojalá que se ya pasó hace varios días me imagino que también le va a tomar una semana más para que hable del de texas y del de caronial pero entonces frente a esta audiencia él no habló del tema que es lo que le corresponde que es el tema de transporte no sino que habló de cómo los trabajadores blancos están quitándole los trabajos por lo menos en el área de construcción a las comunidades de color o sea teniendo tantos temas y tantas cuestiones en las que se tiene que enfocar su departamento para la cual se supone que la administración de joe biden lo colocó como secretario de transporte entonces se enfoca en qué bueno es lo típico que hace la izquierda hay muchos blancos quitándole trabajo a la gente de color en el área de construcción y ojo y si y si pasara al revés y no se supone que colocan a la gente capacitada debería ser un asunto pienso yo que si vamos a hablar de construcción deberá ser un asunto de mérito no de raza que coloquen al que sabe hacerlo no porque por cierto cuando se construye algo que no y no se siguen las medidas de seguridad y no se hace digamos siguiendo ciertos parámetros bueno suceden cosas como lo que ha pasado con los trenes que es a lo que a él le debería estar importando antes que hablar de temas raciales al no lo colocaron como el secretario de la equidad de raza en las distintos en los distintos rubros en las distintas áreas de trabajo sino que se supone es un secretario de transporte y bueno él anda enfocado en la batalla cultural que algunos libertarios o algunos supuesta derecha dicen que no existe yo creo que acá se demuestra que sí porque en vez de abocarse a las funciones que él tiene que no debería estar diciendo si estamos haciendo todo lo posible estamos monitoreando debería estar informando sobre lo que pasa e investigando qué fue lo que sucedió en todos estos accidentes que repito en este año en un periodo de un año fueron 10 en los últimos 3 10 días 3 y vamos a andar pendientes del color de piel de la gente que está en el sector de la construcción no sorprende pero decepciona que estemos en este mundo lamentablemente no se piense de esta manera les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar informados la mejor manera de hacerlo suscribiéndose a nuestro canal de telegram contra poder news se baja la aplicación y coloca en la barra de búsqueda contra poderes acá tiene como se escribe le da clic al canal clic a suscribirse a partir de ese momento comienza a recibir las noticias como un mensaje directo para que esté siempre informado también los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de twitter arroba contrapoder 30 en la de instagram arroba contrapoder 3 punto 0 y por supuesto que se suscriba acá al canal de youtube youtube punto com es la contrapoder 30 que le clica suscribirse que active la campanita para que cada vez que mostremos nuestro contenido exclusivo esto sea el primero en enterarse que le dé like al vídeo y lo más importante de todo que lo comparta con los familiares amigos este y el demás contenido porque esta manera también pueden estar informados y se dan cuenta de esto por ejemplo el de mitad de los trenes que estoy seguro que los medios de comunicación tradicionales en español no se está tocando y recuerden que una persona bien informada es un voto menos para la izquierda esto ha sido todo por hoy en giro a la derecha con esteban hernández pero nos vemos nuevamente mañana por esta misma plataforma que es contrapoder 3.0 el canal de la derecha youtube hasta mañana la derecha